En Cuba siguen las jornadas de protestas. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, aseguró que Estados Unidos está tras las manifestaciones históricas ocurridas en la isla y acusó a Washington de ejecutar una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país. Mientras Washington y la Unión Europea hacían llamados a permitir y escuchar las protestas, el dirigente comunista aseguró que su gobierno está tratando de enfrentar y vencer las dificultades ante las sanciones estadounidenses recrudecidas desde el mandato del expresidente Donald Trump. En entrevista con la FM, Julio Londoño Paredes, ex embajador de Colombia en Cuba más de una década, dijo que este pronunciamiento no causa sorpresa, pues a lo largo del tiempo Cuba siempre ha culpado a Estados Unidos y su bloqueo de los problemas que vive la isla en todos los aspectos de salud, energía, alimentación y medicamentos. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, señaló que sería un grave error que el régimen cubano interprete lo que está pasando en decenas de ciudades y pueblos en toda la isla como el resultado o el producto de algo que haya hecho Estados Unidos. Desde Afganistán, el expresidente afgano Hamid Karzai afirmó que las conversaciones serias de paz entre el gobierno y los talibanes comenzarán muy pronto, mientras los insurgentes capturan numerosos distritos a medida que Estados Unidos se retira del país. El exmandatario exhortó a ambas partes del conflicto abandonar la guerra, especialmente a los talibanes, a los que también llamó a dejar de destruir infraestructuras vitales para el país en su reciente ofensiva. El avance de los talibanes ha despertado el temor en Afganistán a que se pierdan los logros conseguidos en las últimas dos décadas en el área de la gobernabilidad de los derechos humanos y de la mujer. La canciller alemana Angela Merkel afirmó que por el momento su gobierno no tiene intención de obligar a vacunarse contra la COVID a ciertos grupos profesionales como el personal sanitario y los maestros. Merkel hizo estas declaraciones al ser interrogada al respecto después de que algunos países europeos como Francia, Portugal e Italia decidieran ordenarlo. En Grecia, los trabajadores y centros sanitarios que no cumplan con la vacunación obligatoria y los locales de hostelería y ocio que atiendan a clientes no vacunados en sus interiores se enfrentarán a multas de miles de euros, según decretó el gobierno griego tras anunciar medidas para frenar una nueva ola de coronavirus impulsada por la variante Delta. Según explicó el ministro de Sanidad, los trabajadores de las residencias de mayores tienen hasta el 16 de agosto y el personal de los hospitales y clínicas públicos y privados hasta el primero de septiembre para vacunarse con al menos la primera dosis. El Consejo de la Unión Europea adoptó hoy un reglamento en el que se aprueba la creación de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento, con el cual se impulsará la supercomputación. Este reglamento, que es de carácter vinculante y debe aplicarse en su integridad en toda la Unión Europea, facilitará el camino para el desarrollo en Europa de la próxima generación de superordenadores. La adopción del reglamento permitirá reforzar las capacidades de investigación e innovación, el desarrollo de un ecosistema de infraestructuras de supercomputación y la adquisición de superordenadores de categoría mundial mediante una empresa común. Recuerde que el lavado de manos y quedarse en casa puede salvar vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.